La violencia que protagonizan algunos reos del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza en Colón han obligado a la Policía Nacional a organizarse para sacar las armas que utilizan para hacerse daño. Esto, que se observa, no es un almacén de artículos varios. Son parte de los objetos prohibidos que fueron decomisados por la Policía Nacional que reforzó con más de 100 unidades este centro penitenciario. Sí, cómo no. Esto es parte de la política que lleva el sistema penitenciario con el apoyo de la Policía Nacional. No solamente para sacar las armas, sino para minimizar la agresividad que existe en este complejo. En esta ocasión, lograron ubicar desde tres pistolas 9 milímetros, más de 122 celulares de diferentes marcas, platinas, droga y cigarrillos para la venta, y hasta tanques de chicha fermentada. Actualmente, este centro de rehabilitación no avanza en la red socialización por las constantes reyertas que se dan por rivalidades. El comisionado Javier Fanuco, jefe policial de este centro penitenciario, se refirió a los esfuerzos que se hacen para mantener la paz. Durante los dos últimos meses, ya hemos sacado de circulación 14 armas de fuego en este centro penitenciario, y vamos a continuar haciendo ese trabajo. Sin embargo, de los más de mil reclusos que hay en este centro de rehabilitación, no son todos los que tienen el mismo pensamiento de violencia. Hay quienes quieren pagar sus condenas para salir en libertad, pero se ven absorbidos por el mal comportamiento de otros. Con cámara de René Bellido, soy Delfia Cortés, Telemetro Reporta.